¿Qué es la Tazación? Un avalúo fiscal y una tasación comercial y los recursos son muy por arriba de la tasación comercial. Por lo tanto, vinimos a hablar con el subdere nacional acá en La Moneda, estuvimos también en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con todo el equipo del Ministro de Vivienda para poder que el gobierno se ponga los recursos con este gran proyecto habitacional. Esto es un desafío también y era una responsabilidad ministerial, pero obviamente cuando no hay una estrategia para abordar esta temática, tuvimos que colocarnos como municipio con una ventana de recursos aquí en subdere, también con el compromiso del gobierno regional. Agradecemos a los senadores Iván Moreira y Raindranar Quinteros que nos están apoyando y tuvimos que venir con el concejal Pedro Barría porque arriesgando en este tiempo de pandemia, pero era fundamental estas reuniones con subdere aquí en Santiago. Y por eso vinimos, viajamos por tierra con todo lo que significan las medidas de seguridad, pero lo teníamos que hacer por nuestra gente, por este proyecto, por el anhelo y la esperanza de tener su casa propia, porque son más de 500 familias de estos comités que están esperando esta solución. Pero vamos bien, la reunión hoy día fue aclaratoria, fue para que las acciones que tenemos que hacer para que este proyecto pueda salir adelante, que son 2.000 millones de pesos para adquirir un terreno, porque sin terreno no hay casa habitación. Por lo tanto, vamos a entregar toda la información a nuestros comités, a nuestras dirigentes que han estado con nosotros de la mano, haciendo fuerza, pero vamos con buenas noticias. Obviamente todo esto tiene un tiempo, pero que es solucionable. El proyecto sigue adelante y pasó de la etapa de Puerto Montt y hoy día ya se está evaluando en Santiago. Una reunión muy importante, creo que es fundamental y un paso más que se está dando en la búsqueda y en el permanente compromiso que tenemos junto al alcalde de la comuna, con las dirigentes de los diferentes comités de vivienda que están trabajando en este proyecto. Una reunión con el subdere donde nos aclaran el tema legal, el tema de la adquisición del terreno y pasó de la etapa de Puerto Montt a Santiago para evaluación a nivel nacional. Una vez más, con todas las medidas de seguridad tuvimos que venir a Santiago porque en Chiloé no existe una política pública en términos de construcción de vivienda y es el municipio quien tiene que generar el trabajo para poder apoyar a nuestros vecinos. Nuestro compromiso sigue vigente hoy día más que nunca, a seguir teniendo paciencia y compromiso con este proyecto porque sin lugar a dudas hoy día es un paso fundamental para obtener lo que tanto anhelamos junto a las dirigentes con quienes hemos caminado siempre para tener su tan anhelado y vivienda para ellos y su familia.